...por Johnny Tapia, un dato muy interesante, ninguno de los dos ha perdido en su estado natal, pero todas las derrotas de Johnny Tapia han llegado en Las Vegas, Nevada, así es que eso trae mala suerte para Johnny, pero esto es Las Vegas, Nuevo México, y él es el excampeón mundial, Super Gallo de Norteamérica, Frankie Archuleta, que cambió de equipo, ahora se fue hasta la Ciudad de México para entrenar con el equipo de Marco Antonio Barrera, usted puede ver a Rudy Pérez que trabajó incesantemente con este hombre, el hombre que domina todo Las Vegas, Nuevo México, pero que se enfrenta en contra de Johnny Tapia. Unos le aplauden, otros lo abuchean, va a ser interesante ver en la entrada de Johnny Tapia a Bernie, creo que la ovación va a ser más grande, pero de los dos lados también, el cariño del público se va a hacer sonar, pero también esos abucheos en apoyo de Frankie Archuleta, como puede ver usted, el público dividido a la mitad, y ahora sí, mi vida loca, Johnny Tapia se apresta a hacer su ingreso al cuadrilátero. Ahí está la entrada de mi vida loca, Johnny Tapia, que está estrenando varios tatuajes, los van a ver un poquito más adelante, cuatro veces ha estado al borde de la muerte, por problemas en drogas, afortunadamente los ha superado todos ellos, y ahora sí, vamos con la voz del Vox, Lupe Contreras. Damas y caballeros, desde New Mexico Highlands University, en Las Vegas, Nuevo México, este es el combate estelar de esta noche. This is the main event of the evening. Don Chargen Productions, en asociación con Fresquez Productions, La Cerveza Melo Light y Deportes de Le Futura presentan, Solo Boxeo. Este combate pactado a 10 asaltos en la división Peso Pluma. This bout set for 10 rounds of boxing in the featherweight division. Los jueces, the judges, Jim Bagshaw, Levi Martínez y Bill Gantz. El referente, Tony Rosales. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina azul, in the blue corner, vestido de color negro. He sets into the ring wearing the solid black trunks. A un peso oficial de 126 libras, weighing in at an official 126 pounds. Como profesional, mantiene un récord de 22 victorias, con cuatro derrotas, un empate, y 13 de sus victorias por medio de knock-out. As a professional, he has 22 victories, along with four defeats, one draw, and 13 of those victories coming by way of knock-out. El ex campeón Pluma Jr. de la Asociación Norteamericana de Boxeo. He is the former NABA Jr. Featherweight Champion, de Las Vegas, Nuevo México. Frankie Archuleta. Y en la esquina roja, in the red corner, vestido de negro con color plateado. He sets into the ring wearing the black trunks, trim and silver. A un peso idéntico, su contrincante de 126 libras, weighing in at an identical 126 pounds. Como profesional, mantiene un récord impresionante de 53 victorias, tres derrotas, dos empates, y 28 de sus victorias por medio de knock-out. As a professional, he maintains an impressive record consisting of 53 victories, along with three defeats, two draws, and 28 of his victories coming by way of knock-out. El ex campeón mundial Peso Super Mosca de la OMB y FIB. Ex campeón Peso Gallo de la AMB y OMB. Y ex campeón Peso Pluma de la FIB. He is a former WBO and IBF Super Flyweight Champion of the World. WBA and WBO Bantamweight Champion. And IBF featherweight Champion. De Albuquerque, Nuevo México. Johnny Mi Vida Loca Tapia. Esta es la casa de los campeones Johnny Tapia. Ahora en solo boxeo cuando el público grita Johnny Johnny. ¡Johnny! 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 Mucha gente arriba del entarimado, un poquito de confusión ahí. Johnny Tapia dándole un beso para la buena suerte a su esposa Teresa. ¡Johnny! ¡Johnny! OK, guys, explain the rules in the dressing room to both of you. Good luck to both of you. Let's get it. Ahí tiene usted el choque de guante Nosotros vamos al quien es quien Donde Tapia es 9 años mayor que su contrincante Frankie Archuleta Ambos detuvieron la báscula en 126 libras idénticas Media pulgada de ventaja en estatura para mi vida loca Y en el alcance son 2 pulgadas de ventaja Para el hijo predilecto de Las Vegas Nuevo México Frankie Archuleta Una pelea sumamente pareja e igual de importante para ambos peleadores Para Frankie Archuleta la oportunidad de dar el salto En contra de un ex campeón mundial Y para Johnny mi vida loca Tapia El inicio de un nuevo camino hacia un título mundial Ricardo Bernie yo no sé realmente si el hijo predilecto de Las Vegas Nuevo México Porque más gente le está apoyando y más gente está gritando a Johnny Tapia Lo era antes de que lo pusieran en los periódicos como el rival de Johnny Tapia Buena izquierda por parte de Frankie Archuleta Johnny Tapia tirando los ganchos abiertos Y Frankie Archuleta haciendo un poco de lo mismo Brindándole lo que ambos le prometieron al público Una guerra Este es uno de los cuadriláteros más pequeños que hemos tenido en solo boxeo en las últimas semanas 18 pies Este no le va a dar mucha oportunidad a ninguno de los dos Seguirán de la luna por primera vez a Johnny Tapia Tocó con el guate Tocó con el guate Johnny Y además utilizó las cuerdas para mantenerse de pie Esa debió contar como caída El respeto no se lo está mostrando Frankie Archuleta a Johnny Tapia Y creo que la falta de respeto también de Johnny Tapia hacia Archuleta Al olvidarse completamente de la defensa ya le costó en el primer asalto Un golpe bajo de Tapia inmediatamente el saludo a Caballero Pero ya empezó la controversia Ricardo Y nos comentaba Frankie Archuleta Una buena mano derecha por parte de Johnny Tapia Nos comentaba Frankie Archuleta Y nos decidió otra mano derecha de Tapia Ahora sí nos comentaba Archuleta Que si Johnny Tapia peleaba sucio Él iba a pelear con lo mismo Lo mismo le iba a hacer él Así es que la ley del talión ya está en juego Aquí en la contienda Ya ambos saben que lo que él haga El otro lo va a hacer Y por eso los dos han prometido una pelea limpia Al referee Tony Rosales Que ya cometió un error garrafal Y también la comisión por no El timekeeper por no haberle dicho lo que pasó Sí, vamos a ver lo que ver Viene la repetición Pero a mi parecer Sí tocó su guante Una mano derecha otra vez por parte de Johnny Tapia Tiene que subir un poquito más la mano izquierda Frankie Archuleta Esta pelea prácticamente es el futuro de Johnny Tapia En caso de que Johnny Tapia logre ganar Él está pidiendo ya una pelea en contra del Pac-Man De Manny Pacquiao En caso de perder Bernie Muy posiblemente sea su último combate como profesional Frankie grita también el público Tapia conecta a la izquierda a la derecha Se la mete Tapia sobre la guardia Buen jab por parte de Johnny Tapia Y lo que he notado Ricardo Los dos demasiado descuidados Se están llevando por la adrenalina Por la necesidad de impresionar a su público Y ahí nuevamente fuera de balance Johnny Tapia Y le hace girar la cabeza Frankie Archuleta Quizá no le pegó tan duro Pero está fuera de balance Johnny Y los dos se están abalanzando en contra de su rival Pero yo creo que Johnny Tapia está conectando muy bien Con la mano derecha que es su mano fuerte Recordamos el combate que tuvo Johnny Tapia En contra de Marco Antonio Barrera Una pelea prácticamente de un solo lado para el Barreta Pero Tapia le dio un excelente combate a Barrera Y después cuando Barrera perdió en contra de Manny Pacquiao El primero en ir a saludar En ir a dar un abrazo a Barrera Fue Johnny Tapia Otra mano derecha por parte de 5 veces campeón del mundo Utilizando muy bien el bending La cintura para evitar los golpes de Frankie Archuleta Y ya está entrando el calor finalmente Cuando suena el campanazo para el primer round Escucha el público Así es que ya Frankie Archuleta le dio aviso a Johnny Tapia Cuando vamos a escuchar las esquinas Necesito dos jabs Y lo tenemos Dos jabs Y en el tercero te metes y la conectas a la derecha Estás muy afuera cuando tiras a la derecha Toma el paso al frente cuando tiras el jab Y mueve la cabeza más Te ves bien Mueve la cabeza Vamos a ver Ricardo ¿Fue caída o no? Sí, ahí está la mano izquierda Lo agarró mal balanceado Después la derecha Ahí está la mano Se llegó a topar con la mano derecha A apoyar para evitar la caída Para no sentarse en la lona Y son dos cosas La mano derecha que utilizó Para evitar la caída de la lona Y la mano izquierda que utilizó En las cuerdas Para mantenerse de pie Esta es la esquina ahora De Frankie Archuleta Cuando ya Rudy Pérez le da las últimas instrucciones Y el público a la mitad Frankie Frankie y Johnny Johnny Son los cánticos Realmente le dio un tremendo break Tony Rosales a Johnny Tapia No fue un golpe muy duro Pero sí prácticamente era un knockdown Como no se lo contó el referee A mi parecer entonces Ese round va para Johnny Tapia Que tuvo los mejores golpes A pesar de haber visitado la lona Pero no lo contaron como knockdown Y para mí por ser justo Creo que le tengo que dar el round A Frankie Archuleta Para no robarle un round Que debió ser 10-8 a su favor Pero tienes que verlo Como lo vieron los jueces Si no lo indica el que fue un knockdown El round yo creo Como fue más ofensivo Johnny Tapia Estuvo pegando mejor Con la mano derecha El round tiene que ser Para Johnny Tapia Pero también hay que tomar en cuenta Que los jueces son humanos Y que si ellos ven una injusticia Ellos pueden corregirlo también Una buena mano izquierda Ahora por parte de Frankie Archuleta Un jab por parte de Johnny Tapia Recordamos una de las reglas Aquí en el Estado de Nuevo México No hay regla de tres caídas La campana no salva ningún asalto De los tatuajes nuevos Que trae Johnny Tapia Trae dos en la parte de atrás Uno de la imagen de su madre Y otro de Jesús Y en la parte de adelante Uno que dice Mi vida loca 5-0-5 Que es la clave nada De Albuquerque La fecha 1942-1975 El nacimiento y fallecimiento De su mamá También buque Y el símbolo De Albuquerque Y Nuevo México En la parte frontal De sus pantalóncillos Trabajando el jab Los dos peleadores Ya se ganaron mucho más El respeto Ya vieron lo que traía el rival Y se dieron cuenta En ambas esquinas Que hay que boxear un poco más Todas las estaciones locales De Albuquerque Las ciudades Circovecinas Santa Fe también está aquí Esta noche En el Highlands University Esa es una pelea Muy grande Para el Estado de Nuevo México Precisamente Por eso está El gobernador Bill Richardson Trabajando bien Con el jab Ahí en Frankie Archuleta Buena mano derecha La que conecta Ahí Johnny Viva Al lado de Boca Tapia La mano derecha Ha sido Su mejor mano Pero también El jab Lo está conectando Ninguno trabajando El cuerpo Hasta el momento Y al final Y al final de ese primer round Ricard Movimos al Johnny Tapia En su mejor momento Cuando está moviendo La cabeza La cintura Es evasivo Y es difícil Conectarle Hablando con Johnny Tapia En su camerino Lo decía Mi compañero Bernardo Zuna Después del lapso Que tuvo con las drogas A principios de año Dice Estoy completamente limpio Y ya no quiero volver A meterme Con el diablo Prácticamente Bueno y por eso Teresa Tapia Se encargó De cambiar Completamente Su entorno Ya pura gente Positiva Tiene En su equipo Johnny Tapia Inclusive Gente Muy metida En Consejeros Y demás Para ayudarle A no volver a caer Y no a tropezar Ahora él tiene que hacer Lo suyo Dentro del ring Nosotros vamos a la pausa Y regresamos con más Aquí en Solo Boxer Solo Estamos de regreso En Las Vegas No Nevada Sino Nuevo México Donde está La pelea Entre Johnny Tapia Y Frankie Archuleta La pelea Por Nuevo México Y la próxima semana Bernie Va a ser un gran combate Allá en Lafley, Nevada El pochito Rolando Reyes Enfrentando A Ubaldo Hernández Y además Eriberto El Cuaterris Clasificado Número 9 Del Mundo En la PIB Y la OMB Esto será el próximo viernes Desde el Edgewater Hotel Y Casino De Lofton Pero por el momento Ahí La elusividad De Johnny Tapia En movimiento de cintura Y cabeza Evadiendo la ráfaga De golpes Que le tiraba Frankie Archuleta Bien trabajando Con el jab Ahí Johnny Tapia Sigue trabajando El jab Y metiendo la cabeza Hacia abajo Para evitar el jab De Frankie Archuleta Johnny Tapia debutó En 1988 Archuleta en el 97 Buena combinación Por parte de Johnny En la esquina Le piden el triple jab Para después conectar La mano izquierda Ahí tiró el doble jab Se guardó la mano derecha Ahí un golpe Un poco abajo Con corte de Johnny Sí Un poco abajo El rey Ritoni Rosales No le dice nada Ahí tiene que intervenir Ritoni Rosales Le dice break Y aquí se vive La pasión del boxeo En Albuquerque Nuevo México Un lleno total Casi 5 mil personas Han abarrotado El complejo Wilson Aquí De la Universidad Highlands De Nuevo México Todo por Johnny Tapia Y Frankie Archuleta Y nada más Para que usted se dé Una imagen Para que se imagine El último gran combate Que se realizó Aquí en Las Vegas Nuevo México Fue en 1912 Cuando estaba En juego El título mundial De los pesos completos Jack Johnson Derrotó A Jim Flynn En 10 asaltos Imagínate La bolsa Que se llevó El campeón mundial Jack Johnson 31 mil dólares Que en 1912 Era un dineral Pero comparado A hoy En realidad Grandes diferencias No obstante En esta ocasión Johnny Tapia Enfrenta A Frankie Archuleta Un duelo Por el orgullo De Nuevo México Uno Que ha dominado Todo el panorama Del estado Johnny Tapia Por casi tres décadas Y otro Que cuando Johnny Tapia Tenía su primer título Él apenas derrotaba Como profesional Las combinaciones De Archuleta Cuando la gente Grita Johnny Johnny Sigue la presión Por parte de Archuleta Tratando de quitarse A Johnny Tapia Un boxeador De mil batallas Que ya próximamente Su vida Va a pasar A la película Al cine Jerry Bruckheimer Ya firmó Un contrato Con Johnny Tapia Para hacer De su vida loca Una película En los cines Hacemos una breve pausa Registramos con más En el número uno Instrucciones precisas Por parte de Rudy Pérez El entrenador De Frankie Archuleta Y también el entrenador De Marco Antonio Barrera Dice Ya está cansado Johnny Tapia Tírale al cuerpo Quítale lo que le queda De piernas Decía Tira las combinaciones Al plexo solar Y tú tira primero No te esperes A contragolpearlo Tú tienes que iniciar La ofensiva Y tírale al cuerpo Esas son las instrucciones Cuando Johnny Tapia Le da un saludo Al gobernador Bill Richardson En plena contienda Y un pisotón De Johnny Para Frankie Archuleta Pierde el balance El peleador De Las Vegas Nuevo México Pero no pasa a mayores Johnny Tapia Mostrando ahí su defensa Mientras que Archuleta Se mueve por los laterales Inteligentemente No se quiere poner Al tú por tú En contra de un boxeador Que pega tan duro Como Johnny Tapia 28 knockouts En sus 53 combates 53 victorias Tres derrotas Dos empates Y cuando ves el físico De Archuleta Se ve mucho más trabajado Que Johnny Tapia No obstante Johnny Dice que Se concentró de lleno En esta contienda Estuvo aquí En Las Vegas Nuevo México Más de un mes Trabajando Para aclimatarse A la altura Y además Ganándose al público Local Ambas cosas Parece haberlo logrado Pero mira Fíjate el respeto Que se tienen Los dos futilistas Ellos son amigos Afuera del animado Arriba del cuadrilátero Es puro negocio Lo mismo se puede decir De la pelea con Tapia Y Barrera Es un peleador Que Este Johnny Tapia Que tiene un carisma Impresionante Y que se gana a la gente Pero que adentro del ring No tiene amigos Sola a la derecha Por parte de Johnny Tapia Alojándose un poco Mi vida loca Lo que si me tiene sorprendido Es como A pesar de que estamos peleando En la casa De Frank Archuleta Hay más gente Apoyando a Johnny Tapia Bien las combinaciones Por parte de Mi vida loca Y te digo Es que Johnny Tapia Desde los ochentas Cuando se coronó campeón Por primera vez Ha sido el amo y señor De Nuevo México Inclusive Cuando debutó Archuleta Ya Johnny Tapia Era el hijo predilecto De este estado Así es que Es difícil Quitarle esa corona A un peleador Con una personalidad Tan llamativa Como lo es Johnny Tapia Y un boxeo Tan impresionante Como el que trae Siempre al ring Por ver El movimiento de cintura Muy bien El movimiento de cabeza Por parte de Johnny Tapia Demostrando Por que ha sido Uno de los mejores En los últimos 20 años En este difícil deporte Hay una cachetada Guajolotera Por parte de Frankie Archuleta En el 94 Ganó el título De la OMB En Albuquerque Nuevo México Johnny Tapia Oh Llegó la mano Por parte de Frankie Archuleta La mano izquierda Y después la derecha Se la cruzó Por completo En la quijada A Johnny Tapia Que ahora Johnny Tapia Tiene que poner pies En polvorosa Mañana De regreso A la cadena De los campeones A la futura Gracias por su sintonía Bernardo Zula Y un servidor Ricardo Celis Las instrucciones precisas De Rudy Pérez Bernie Indudablemente De que tiene que Seguir tirando el jab Tiene que quitarle La condición física Pegarle y amarrarle La tarjeta extraoficial Forbes Mi compañero Ricardo Celis La tiene 39 37 Y ahora tengo 38 38 Después de cuatro Asaltos Buena combinación La diferencia Podría ser Ese primer asalto Veremos A fin de cuentas Cuál es la tarjeta Oficial de los jueces Si llegamos a la distancia Los dos Están dando Lo mejor de sí En estos primeros Cuatro episodios Parado de guardia Zurda Frankie Archuleta Tirando la mano izquierda Y fallando Y fallando Johnny Tapia Ahora Frankie Frankie Grita la gente Buena mano izquierda Por parte De Frankie Archuleta Utilizando el jab Por la boca Frankie Archuleta Trabajando en la altura De la capital azteca Sacándole provecho A la condición física Por el momento Aclimatado al máximo Ya Johnny Tapia A esta altura Sin embargo La juventud es el divino tesoro Y en esta ocasión Favorece por nueve años Archuleta Y Johnny Tapia Respirando con la boca Y una Cruzada de derecha Por parte De Archuleta Pegando mejores golpes Los golpes más fuertes Y ya tiene un poquito De inflamado El pómulo izquierdo Y ya se ve la marca Se ve la marca Sobre toda la parte Diestra del rostro Más bien la parte izquierda Del rostro de Johnny Tapia Esa mano derecha De Frankie Archuleta Haciéndole daño Oriundo de Albuquerque Nuevo México Allá al ladito De la esquina roja Pueden ver a una mujer Vestida de negro Ella es Teresa Tapia La esposa de Johnny Sufriendo cada golpe Que recibe su marido Trabajando el cuerpo Ahora Johnny Tapia Sólido de trabajo Con la mano derecha Si Archuleta No le permite tirar Ese gancho de izquierda A la zona hepática Por dos razones Porque él tiene la mano Derecha Protegiendo la zona hepática Y cuando tira a la izquierda Johnny Tapia Lo hace pagar Con ese volado de derecha Frankie Archuleta Estamos en el quinto asalto Combate pactado a 10 ¡Ese es el que puede! Llegamos así al punto medio De la contienda Ricardo Han culminado Los primeros 5 rounds De acción Y vale la pena Escuchar las instrucciones En las esquinas Esta vez La de Johnny Tapia Necesito mejor round JT Usa el jab y la derecha Para acabarlo Noquealo ¿Por qué te esperas tanto? Saca todo Tienes que dejarlo En el ring esta noche Está esperando Para que le pegue Le está dando mucho corazón Paras enfrente de él Conecta el jab y Conecta la derecha No puedes fallar Un gancho El cruzado de derecho Y el gancho de izquierda No puedes fallar Tienes que trabajar Estamos viendo aquí Las repeticiones Como Archuleta Le perdió todo el respeto A Johnny Tapia Lo cruzaba con la mano derecha Y una vez más Pero pueden ver La mano izquierda De Johnny Tapia Completamente abajo Ahí está Tony Rosales Llamándole ya A los dos protagonistas De este contienda Recuerde justo después De solo boxeo Viene contacto deportivo De Ford O lo mejor En el mundo De los deportes Trabajando en la esquina Es a Matoma Ricardo Cuando viene la combinación Por parte de Frank Archuleta En el rincón rojo Le decían a Johnny Tapia Tienes que trabajar Demuéstranos Que vienes a ganar Esta noche Y ese buen cruzado De derecha Es parte del arsenal De Johnny Tapia Que trabaja el cuerpo Ante el contragolpe De izquierda De Frank Archuleta De la manera Que se está viendo Aquí Johnny Tapia Yo no creo Que sea muy inteligente De él pedir un combate En contra de Manny Pacquiao Está recibiendo Mucho castigo En realidad Se está notando La edad Ricardo Por primera vez Lo podemos decir De Johnny Tapia Que los años Se le están notando Ya las guerras Que ha vivido Que ha vivido Adentro del cuadrilátero Y también afuera De él Cuando un doble Cruzado de derecha De Frank Archuleta Frena en seco A Johnny Mi vida loca Tapia Se pueden dar cuenta Amigos de solo boxeo Que ya no reacciona bien Y ya no reacciona igual Johnny Tapia Para quitarse los golpes No es el mismo Johnny Tapia Por supuesto Los años No pasan en balde Pero esa mano derecha Le está entrando Como Juan por su casa Y una vez La está preparando Archuleta Y está esperando Que tire ese jab Al cuerpo O arriba A Johnny Tapia Para poder conectarle Con esa derecha Frank Archuleta Excelente jab De Johnny Mi vida loca Tapia Después de haber Conectado antes Un cruzado de derecha Sólido a la mandíbula De Archuleta O el jab nuevamente Por parte de Tapia Que empieza a trabajar Sigue lo mejor Que está conectando En este round Johnny Tapia Mientras que Archuleta sigue haciendo Las combinaciones Pero no está siguiendo Las instrucciones De Rudy Pérez Rudy Pérez le dijo De su esquina Golpéalo y amarra Golpéalo y amarra Comienza a acumular puntos Mientras que Johnny Por su parte Lo que hace es Conectar y moverse Para no recibir El contragolpe De Frank Archuleta Ahí para con el codo La embestida de Archuleta Y después A trabajar con el jab El cazador es Johnny Tapia En este Sexto episodio Archuleta En la esquina roja Ahí sale bien Por piernas Archuleta Intenta conectar La derecha Pero La evade Johnny Vivirá Loca Tapia La gente No ha dejado De gritar Johnny Johnny Todo lo que va Esta contienda Esta contienda Estamos en directo Para todo el país Desde Las Vegas Nuevo México Buena mano derecha Por parte de Johnny Tapia Pero ningún peleador Ricardo Creo que por el respeto Que se tienen Se ha empleado a fondo A buscar el knockout Tienen que ser cautelosos Ambos porque Ya sintieron el rigor De la contienda Y excelente El jab de Johnny Tapia Que cuando se Desconcentra Frank Archuleta Es devastador Lo frena en seco Al joven de Las Vegas Nuevo México Solida derecha De Johnny Tapia Cuando culmina El sexto asalto Aquí en Solo Boxeo Telefutura Sienta el poder Estamos viendo Que bien Estaba tirando El jab Johnny Tapia Sacudiendo las neuronas De Frank Archuleta Meneándole para atrás La testa Y en la esquina De Johnny Tapia Le decían Esta gente Es tu raza Ellos vinieron a verte A ti Hay que demostrarles El viejo Johnny Tapia Es el Johnny Tapia Que ellos vinieron a ver Sácalo En el centro del ring Bien con el uppercut Frank Archuleta Una vez más Trabajando Siendo un poquito Más ocupado Frank Archuleta Las combinaciones El jab Moviéndose por los laterales No permitiendo Que sea un blanco fijo Una vez más A la derecha De Archuleta Y ahí se emplea a fondo Johnny Tapia Lo hizo pagar Frank Archuleta Como nuevamente Le conecta ahí La mano derecha El jab Johnny Tapia El jab de Tapia Ha sido efectivo Pero la derecha De Frank Archuleta Ha sido todavía Más dominante Toda la noche Nuevamente la mano derecha Johnny Tapia Si se para En frente de Archuleta La va a ver Muy difícil Tiene que hacer Lo que le decían En la esquina Tiene que conectar Y moverse Hacia los laterales No moverse No moverse hacia atrás Porque ahí lo prende Archuleta Está haciendo una pelea Muy inteligente Frank Archuleta Y eso está frustrando Un poco A mi vida loca Johnny Tapia Que sigue siendo Su mejor golpe El jab El jab La mano derecha Por parte de Johnny Tapia La asimiló muy bien Frank Archuleta Y no solamente la asimiló Ahí también sigue para adelante Conectando sus golpes Desde muy joven El público Ricardo Le decía Rocky A Frank Archuleta Por decir que tiene cierto Parecido al personaje Ficticio de Filadelfia Que trajo A la vida Nada más y nada menos Que Sylvester Stallone Los ojos de Archuleta Si tiene razón Si Entonces Le han dicho a Rocky Por siempre Y en realidad Ha demostrado un gran corazón Esta noche Frank Archuleta Como también En mi vida loca Johnny Tapia Johnny Tapia Por fin trabajando El cuerpo de Frank Archuleta Pero ahí la mano derecha Otro cruzado de la derecha Ahora conecta Tapia Se están dando Hasta con la cubeta En este asalto Hacemos otra breve pausa Regresamos con mucho más En el número uno Gracias a Jules Solo boxeo Como si tú fueras el campeón Tú tienes que mandar este combate Salimos al octavo asalto Ambos con los puños en alto Saludándose Y le pedían que tirara el jab Y es Johnny Tapia El que está haciendo lo propio Con ese jab de izquierda Su mejor golpe Hasta el momento Además Peligroso cuando lo combina Con la derecha Simplemente No le ha dado la oportunidad Frank Archuleta De combinarlo Aunque ahí El contragolpe Ante la mano derecha Del Chuleta Viene la derecha De Johnny Tapia Ahora trabajando el cuerpo Archuleta Pero Bernie Es el problema de Tapia En estos momentos Está tirando golpes Ahí esporádicamente No está tirando las combinaciones Mientras que Archuleta Está tirando las combinaciones A mi punto de vista Los puntos Al ver los jueces Se los va a llevar Frank Archuleta Es el hombre que Está conectando los golpes Con más frecuencia Johnny Tapia Conectando golpes sólidos Pero sí De vez en cuando Los conecta Y no es el Johnny Tapia Que tiraba golpes En ráfaga Eso es indudable Ricardo Ahora sí Sólido ya Por parte de Johnny Tapia Conectando con el volado Pero se mueve Frank Archuleta Contragolpea bien El oriundo de Las Vegas Nuevo México Ahora él al ataque En el centro del cuadrilátero Recordamos las peleas Que tuvo en contra De Pauli Ayala Allá en Fort Worth, Texas Johnny Tapia Una de las peleas Del año En el 99 Fue esa contienda Y en realidad Que Muy controversiales Las peleas En contra de Pauli Ayala Sólido jab El que conecta Ahí Johnny Medida Loca Tapia Bueno ya Por parte de Johnny Tapia Frank Archuleta Midiendo al peleador Y al buquerque Nuevo México Gastándole un minuto A este octavo episodio Pero Ricardo Creo que nada Se va a definir Hasta el décimo Porque Hay mucho respeto El boxeo Conservador De los dos peleadores Ninguno quiere Entregar Ni otorgar Un solo centímetro Dentro del ring O tampoco quieren arriesgar Sí Por cuestión de tiempo Si es que nos vamos Hasta la hora Defendremos Posiblemente La decisión En contacto deportivo Y entrevistas Porque esto parece Que va para largo Indudablemente Esto llega a la distancia Buena mano derecha Por parte de Johnny Tapia Sólida derecha De Archuleta La misma Se la conecta Johnny Medida Loca Tapia Y otra nueva derecha Por parte de Archuleta Que tira en combinación Las Vegas El público se pone de pie A vitalear A estos dos peleadores La guerra De Nuevo México Llegamos así Al final del octavo asalto Hacemos otra pausa Regresamos Con mucho más Noveno asalto Entre Frankie Archuleta Y Johnny Tapia Libida loca Esperó Hasta el último segundo Para levantarse De su banquillo Y comienza En este noveno asalto Con un abrazo Fanaternal Y no sé Si Johnny Tapia Piense que este es El décimo y último asalto Yo creo que sí Creo que sí Entonces Que no se vaya a vaciar Porque Está difícil Todavía le quedan Tres minutos más Después de los tres Que va a tener que combatir En contra de Frankie Archuleta Y el referee le decía Ese es round nueve No el décimo Mañana en Telefutura Chivas se irá a cuatro Un partido de seis puntos Del grupo número cuatro No se lo puede perder Mañana por la cadena De los campeones Con Pablo Ramírez Y mi tocayo Ricardo Mayorga Y esta es Una batalla De cien puntos Ricardo Cien puntos En disputa Para ambos Y la verdad Que no veo la forma Que acabe Antes de la distancia Ahora sí Las combinaciones De Frankie Archuleta Una vez más Lo cruza Con la derecha Johnny Tapia Les decíamos Al principio De este De este combate Johnny Tapia Visitó la lona Tocando con la mano derecha La lona El cuadrilátero Pero no se lo contaron Como knockdown Así que Eso podría ser la diferencia Sí, eso podría ser la diferencia Una pelea cerrada Entre estos dos peleadores Difícil para los jueces Pero no obstante Creo que Archuleta Lleva la ventaja Indudablemente En esta contienda Y yo creo que Lleva la ventaja Por las combinaciones Porque está siendo Un boxeador Un poquito más ofensivo Está tratando De conectar Sin mejores golpes En contra de Johnny Tapia Mientras que Johnny Tapia Son unidades Simplemente Un golpe aquí Un golpe allá Y esa puede ser la diferencia Entre el triunfo Y la derrota Y esa es la diferencia Entre el Johnny Tapia Del 2004 Y el Johnny Tapia Que inclusive enfrentó A Marco Antonio Barrera Así es que En tan poquito tiempo Ha pasado tanto Del 2002 A este marzo Del 2004 La vida no ha sido fácil Adentro ni afuera del ring Para Johnny Tapia No por nada Su mote Su apodo Mi vida loca Una vida muy violenta Que vivió Que vive Johnny Tapia Frankie 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 En las vegas Nuevo México Yo oigo Johnny Yo quéito Que les da Leale los labios A la raza Es que Suena muy similar La derecha Por parte De Frankie esto se ha convertido En una guerra Los mejores golpes De la contienda Se lo están dando En este novembro El asalto Los dos tratando De terminar Con todo Lo que les queda Archuleta, Tapia levantando la mano. Solo boxeo ha sido presentado por Miller, que como tú siempre va por más. Y por Aurozone. Llegué al zone, Aurozone. Y Johnny Tapia, Ricardo, pensaba que era el último round cuando vamos al momento de Fuerza Ford. Esa izquierda y derecha por parte de Johnny Tapia y la izquierda que intentaba conectar Frankie Archuleta. Ha sido el momento de Fuerza Ford, aunque han habido bastantes y muchos que han favorecido a Frankie Archuleta. Pero eso no es todo, damas y caballeros. Todavía queda el décimo y último asalto. Precisamente lo que está diciendo la voz del Vox Lupe Contreras. Y ahora sí, este sí es el décimo y último asalto. A ver si no, Johnny Tapia se vació en ese round. Esa es la gran pregunta. Este es el final y va a tener que pensar muy bien las cosas Johnny Tapia. Frankie Archuleta comenzando como desde el primer asalto de la campana. Combinaciones, combinaciones y más combinaciones. Y ahora sí, quiere poner su sello Frankie Archuleta en esta contienda en contra de Johnny Mi Vida Loca Tapia. Y Johnny lo que quiere hacer es terminar de pie esta gran batalla que nos han brindado estos dos orgullos de Nuevo México. Por algo el gobernador está aquí, porque esta es la mejor pelea que se ha visto en Nuevo México desde que Johnny Tapia enfrentó a Tannik y Dinamita Romero por el título mundial. Peso Mosca en el 97. Y la mejor desde 1912 aquí en Las Vegas, Nuevo México. Ricardo recuerda lo que te había dicho. Ninguno de los dos ha perdido alguna vez en Nuevo México. Pero todas las tres derrotas de Johnny Tapia han sido en Las Vegas. Había sido Nevada, pero podría ser la cuarta en esta ciudad. Sí, pero hay que ver cómo se lo van a dar los jueces. Si no, no salen con alguna sorpresa. Hasta el momento yo tengo arriba a Archuleta por tres puntos. Y ya está muy cansado Johnny Tapia. Tiene que amarrar ahí con las manos completamente abajo Johnny Tapia buscando el uppercut. Y yo tengo a Frankie Archuleta arriba por un solo punto. Pero creo que este round, al menos que haga algo, Johnny Tapia en su momento de desesperación la lleva de ganar también Frankie Archuleta. Una pelea, lo que se puede decir, bastante limpia. Pocas veces tuvo que intervenir Tony Rosales. Sele a la derecha por parte de Tapia, pero no le hace nada de daño a Frankie Archuleta. Busca las combinaciones ahí Johnny Tapia. Mi vida loca, pero no puede conectar gracias al movimiento de cabeza. Ahí Archuleta conectando muy buenos golpes, pero Tapia conectó uno y ese puso en problemas a Archuleta. Sí, así es que el intercambio de tres por uno, a fin de cuentas, fue espectacular para Archuleta. Pero también tuvo un buen retorno para Johnny Tapia que en la respuesta mostró su potencia. 35 segundos más o menos para que culmine el décimo y último round. Y los dos le van a dar a esta merecida gente de Nuevo México y a usted en casa un cierre de primera. Sienta el poder de solo boxeo, Johnny Tapia y Frankie Archuleta. Realmente me quito el sombrero para ambos pupilistas, pero muy en especial para Johnny Tapia. Yo no sé de dónde está sacando fuerzas este joven. Realmente le está dando todo lo que puede dar aquí en solo boxeo. Nos dijo que iba a dar un gran combate a los camerinos y precisamente le está dando. Qué gran combate, damas y caballeros. Han presenciado aquí en el número uno, solo boxeo. La campana dice que se acaba, el público está contento. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con la decisión de la guerra de Albuquerque. Tapia y Archuleta, ¿quién será el ganador? Usted ya ganó. Y ahí tiene usted a mi vida loca, Johnny Tapia, Ricardo. La verdad que un difícil trabajo el que tienen los jueces y por eso todavía la comisión está haciendo las cifras. Sí, a mí me extraña que la comisión de Nuevo México no tenga ya el resultado final, las formulaciones exactas. Pero parece que se nos olvidó la calculadora en la casa. La verdad que sí, difícil lo que estamos viendo. Y ahora sí, le entregan la tarjeta oficial a Lupe Contreras. Y el juez Martínez anotó 96 a 94 para el ganador por decisión dividida. ¡Franquí Archuleta! ¡Franquí Archuleta! Los tienen los detalles. Muchísimas gracias amigos de Contacto Deportivo. ¿Qué combate hemos tenido realmente? La guerra de Nuevo México entre Frankie Archuleta y Johnny Tapia. Al final de cuentas, Frankie Archuleta salió con la mano en alto. Vamos a comenzar hablando con Johnny Tapia. Bernie, Johnny, indudablemente se notó que se te acabó el aire. ¿Por qué? No, yo estoy en buena condición. Se ganó Frankie, me tengo mucho respeto de él. Y gracias a Dios, yo estoy bien en el corazón y estoy. Se ganó, es buen hombre. ¿Qué pasa con el futuro de Johnny Tapia? ¿Vas a seguir, vas a pensar las cosas? No, yo tengo tres peleas más y ya me voy. Te agradecemos siempre, caballeroso. Frankie Archuleta el vencedor en esta ocasión, Ricardo. Gracias, Bernie. Frankie, realmente un combate muy difícil en contra de Johnny Tapia. Sí, primero, yo quiero decir gracias a Dios por nosotros. Bueno, no decimarnos. ¿Siguen siendo amigos? Sí. Gracias a la gente de Las Vegas. Viva Las Vegas. Johnny Tapia, un campeón. Muchas gracias a él. Si quiere una revancha en el Burkirque, yo estoy por él. La revancha se podría hacer ahí en el Burkirque. Revancha, Johnny. Vamos a poner un revancha. Primero, es la noche de Frankie. Me tengo mucho respeto para él. Es buena gente y, gracias a Dios, debe ser ganado a lastimar. Dos grandes boxeadores, Johnny Tapia y Frankie Archuleta. Amigos, regresamos con ustedes allá a Contacto Deportivo.